Bueno, vamos a otro viajecito más En esta ocasión nos vamos para Los Ángeles Bueno, en realidad para Santa Ana, California De ahí vamos a ir a Las Vegas Y de ahí nos vamos nuevamente para Houston, Texas Entonces síganos, sigan viendo el videito Ahí les vamos a ir mostrando qué es lo que pasa en este viaje Qué nos deparará el futuro en Los Ángeles y en todos esos lados Síganos, no se pierdan el vlog, ahí les va Quisiera ser un dibujo animado, iluminado por ti Sí, todos los días antes de cada viaje hay que pasar a hacer sus necesidades Como a los niños que les dices, orina antes de que salgas de la casa Yo no cague antes de salir de la casa y eso sea más consecuencia En el aeropuerto de la Ciudad de México, ya nos vamos Allí les vamos a Santa Ana, California Y les vamos platicando Mira, tu madre volarí ¿Cómo te sientes en tu viaje para Estados Unidos? ¿Por qué no habla Eric? Hola Juan Manuel Hola ¿Cómo estás Juan Manuel? Bien ¿A dónde vas? A Estados Unidos Wow, ¿en serio? Él no tiene que salir, es el narrador Ah, de verdad, perdón Ahora sí, ya nos vamos Ahora sí, miren el video Nada más que ya nos subimos Les quería avisar para que lo vayan viendo bien Acompáñanos Ya estamos en San Diego, ya estamos del otro lado, ya estamos en California Y vamos a comer comida típica de California Comida China Ayer comí comida en China, en Walmart, allá encima Vamos a comer Y la comida Yo a ti te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Y por ti yo estoy loquito No es mentira lo que digo Si quieres te lo repito Cuando vamos a los tacos A comer nunca te gano A mí me gusta la verdura Prefieres de marrano Siempre salimos peleados Porque todo te disgusta Yo te pido que te... ¿Quién tuviera las naritas, Eric? En las manos Ya traes varios ahí, ¿no? Ya La visa No, porque si te avisa te pones duro ¿Te valió? No, todo bien Tengo la pinche mano buena, no te quedas Mi cerebro también la ingresa, ¿no? Venimos a ti, venimos a ti Y se va a cumplir mi sueño en la entradita Pero vamos a venir a la vista y un poquito Pa' ver a dónde voy a traer a mis guaches Es Mishka Mishka Necesito mishka yo te encontre racía ya estamos en las vegas ya estamos acá casi instalados vamos a hacer las pruebas de audio y todo eso que ya saben y ahorita les enseñamos cómo se va a poner el ambiente arriba las vegas ya estamos en las vegas arriba a méxico también almazureña en las vegas 6 horas y media después así terminamos en las vegas salud así terminamos aquí andamos la noche de la noche estuvo poca madre acá en mango talgo y les vamos a estar ahí enseñando una tormenta de arena y eso justo tranquilo camarógrafo que nos va se nos va quédense aquí para que sigan viendo el pedo aquí andamos en el famoso de prueba de welcome to papu y yo la pena llevada y el que va a tomar la foto se lo lleva al aire el año no puedo hablar de todo delicioso que está esta madre aquí seguimos estamos todavía en houston texas este ya estamos con nuestros amigos los cabritos los cabritos los cabritos y los cabritos y y omar ya también está catalogado como cabrito aquí andamos ahí síganos viendo y van a ir viendo ahí como como más caliguana como más caliguana como más caliguana mañana almazureña de pelos la casa del cabrito puntos explosión segura y 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